Esperábamos, pero creo que por las circunstancias del partido tuvimos muchas más opciones claras que ellos, pero así es el fútbol, ya tenemos que dar vuelta a la página y ya pensar en Estapa, que va a ser un partido lindo. Sin duda, un partido lindo, aparte de ello, a pesar de los resultados no favorables, se contribuye de líder en la tabla y creo que esto es un plus extra para poder disputar esa jornada. Sin hay que hablar, hay que seguir, hay que seguir por esa senda de ahí arriba, de estar ahí arriba, estar en los primeros puestos, tratar de clasificar directo al asesor semifinal. Como te digo, no fue un resultado lo que esperamos el domingo, pero ya estamos concentrados en lo que va a ser el partido contra Estapa, sabemos que al rival le gusta jugar, a Ramiro le encanta jugar y entonces va a ser un lindo partido. Bien, papi, bien, bien. Bueno, y sin duda, pues desde ya salió la invitación al aficionado para que se acerque al aficionado. Sí, la verdad que sí, está de más siempre hablar de la gente, verdad, porque la gente, la verdad que siempre nos ha apoyado, siempre. El partido que pasó acá fue una fiesta y esperemos que el sábado así sea, verdad, y que la gente venga y apoye al equipo. Gracias.